Muchas gracias Emilio y también déjenme decirles que muchas de las familias, muchas familias cubanas primero pasaron por San Agustín, incluyendo la familia de mi mujer. O sea que hay un vínculo entre San Agustín y Cuba, la Florida y Cuba, desde un punto de vista geneológico bastante fuerte. También quería decirles, sin alargar esto mucho, que el libro de Salvador Larrua lo tenemos allá atrás, hay una mesa en que se está vendiendo y Salvador gustosamente le firmaría el libro al final de la función. Bueno, vamos a empezar con el programa y quiero presentarles al doctor Armando Covelo, que es el que se va a encargar de presentar a los panelistas y a Salvador. Nuestro presidente actual, Tony Madrigal, el que acaba de dirigirse a ustedes. Bueno, pues bienvenidos, buenas noches, me alegra mucho tener una concurrencia como esta y a pesar de la poquita lluvia que tuvimos, pero de verdad. Esta es una noche muy especial, no solo por el tema y la presentación de este importante libro. Hoy es parte del mes de la hispanidad de la Florida. A dos días del 12 de octubre de 1492, primer contacto de Europa con el Nuevo Mundo, Colón, en la isla de San Salvador. A 25 días de la llegada de Cristóbal Colón a Cuba. Por la presencia de su excelencia, María Cristina Barrios Almonzor, representando a España. A don Emilio Sánchez, como presidente de la Fundación España Florida, 500 años, bueno, representando a la Florida. Y al panel de cubanos, tres cubanos, representando a Cuba. Voy a ir haciendo la presentación de cada uno de los participantes de esta noche a medida que vayan viniendo al micrófono. Así que las preguntas las tendremos al final. Así que vamos a esperar a que todo se presente y entonces pues abriremos el micrófono para los que quieran presentarse. El primer presentador es el doctor Rogelio de la Torre, abogado, premio 2 de la Escuela de Derecho y profesor de la misma. Profesor emérito de Indiana University of South Bend. Presidente del capítulo de Miami del Círculo de Cultura Panamericano. Presidente pasado de la Fundación Padre Félix Varela. Fundador y director de las Peñas Varelianas, que se llevan a cabo por más de 16 años. Todos los terceros sábados de mes. Autor, prologuista y presentador de libros y eventos. Con ustedes, el doctor Rogelio de la Torre.